Y échale mi Alfa 7 que llega aquí, nuevamente porque el público de Tierra Caliente lo quiere escuchar. Y no el de Tierra Caliente, de todos lados, pero a toda la raza que está en Estados Unidos, aquí les va este, este super grupo. Presentándoles más música, un saludo para todos ustedes, amigos de Monterrey, aquí está el grupo Alfa, ahora sí va la araña. Ya estás tejiendo la red, como en aquella mañana, en que te di mi querer. Cuando te vi en tu ventana, muy tarde vine a saber, que te llamaban la araña. Cuando se empieza a llorar, sin conocer el destino, es necesario llevar, muchas botellas de vino. Hoy comprendo, que por eso, me entregaste tu hermosura, y me diste en cada beso, tu ponzoña con dulzura. Ya estás tejiendo la red, con la sonrisa en tus labios. ¿Crees que por qué eres mujer, tienes el mundo en tus manos, nos volveremos a ver, mamacita chula, dentro de diez calendarios? Cuando te envuelva el dolor, yo llegaré una mañana, a platicarte de amor, como si fueras mi hermana. Quiero oírte, quiero oírte tu voz, quien fue el amor de la araña. Hoy comprendo, que por eso, me entregaste tu hermosura, y me diste en cada beso, tu ponzoña con dulzura. Con soltero. Soy amigo de los hombres de soltero. Porque es un hombre, pero muy conocido, y tienes tu propio show. Que no vinieron, lo perdieron. ¿Qué historias, pero? Vino de soltero para vernos, para vernos. Todos, un abrazo fuerte, y aquí estamos, Joy.